Hola, estimados ciudadanos de Nuevo León, en esta situación de emergencia, ante el golpe asestado a la ciudadanía por el Gobierno en conjunto con el Congreso del Estado y los alcaldes de Nuevo León, hemos realizado esta junta urgente para dotar a la ciudadanía de medidas efectivas y viables para enfrentar el paquete fiscal que el Congreso aprobó el pasado viernes 16 de diciembre y que tienen conmocionada a la ciudadanía nuevoleonesa. Soy Liliana Flores Benavides, ¿cómo les va? Estoy aquí reunida con un conjunto de amigas, de amigos, de compañeros de luchas diversas. Estamos en una reunión de emergencia analizando el grave impacto que tendrá los aumentos autorizados en un acuerdo político entre el gobernador, los diputados y los alcaldes que van a afectar considerablemente las finanzas de las familias. Por esa razón, estamos haciendo un diseño de varias medidas efectivas, eficaces, a través de las cuales ustedes pueden hacerle frente al asunto del pago del predial y al asunto del pago de la tenencia. Les invitamos a que estén atentos porque posteriormente les vamos a ir dando explicación precisa, particular y puntual de cada una de estas medidas para revertir esa falta de sensibilidad social por parte de quienes no gobiernan, que no les importa la precarización de la economía, de las finanzas de las familias y que sin embargo ahora nos quieren cobrar la ineficacia, la ineficiencia, la corrupción y la impunidad de las autoridades municipales y estatales nos las quieren exprimir a través de nuestros recursos económicos. Los invitamos a que estén atentos a lo que sigue. Muchas gracias por su atención. Estamos elaborando un instructivo que señale paso a paso cómo enfrentar este nuevo asalto de parte de la clase política hoy en el poder. Vamos a ofrecer instrucciones precisas para enfrentar los injustos aumentos en el predial y en la tenencia. Es fundamental que analices que son fechas complicadas, que estamos en momentos donde no tenemos a veces cabeza para pensar en lo que viene ante el golpe que nos han dado estos políticos. Sin embargo, es importante recuperar nuestra dignidad y esa la debemos mostrar con las acciones que te estamos pidiendo en este momento. Te pedimos que estés atento y por lo pronto disfruta tu familia, ten hermosas fiestas, gózalo porque el año que entra viene complicado.